Y hola hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Ereti. Después de haber cerrado un mapa excelente, el anterior, pues aquí vamos con el mapa 7 de este tercer episodio, las alas del miedo. Ok, ¿cuántos? 105 enemigos. Ok, no hay muchos. Ahí. Ok, saltando, no, no se puede llegar. Pero tal vez así, a ver. Ok, no. Sí, ojo, pude llegar. Ok, Epic 5. Pero no, sería trampa. Así que no. Oh, ¿cuántas gárgolas? Ok, ¿cuántas gárgolas? Muéranse, muéranse y muéranse. Bueno, creo que en este episodio, en este episodio 3, debido a lo que he hecho en el anterior mapa, que fue excelente, hice 100% todo. Creo que me está yendo muy bien este episodio. Salvo algunos sistemas que me faltaron en el principio, o sea, en los dos primeros mapas y un secreto también. Pero creo que en general me está yendo muy bien. Vamos a darle a los golems. Ok, se expulsó el cadáver como 20 metros. Muere este. ¡Ojo! Otro más. Ok, a ver este. Ok, murió. Oh, lo maté y ni me cuenta me di. Tomamos flechas. ¿Cómo se expulsó ese cadáver? Ok, salió volando. Tomamos munición. Esto no lo toma, no. Siempre tengo al tope. Lo que me doy cuenta es que el báculo del infierno siempre lo tengo al tope. Y 10 secretos. Ok, 10 secretos. ¡Qué mierda! Muérete. Ok, me gusta la música. Oh, Iron Lynch. Muere, muere. Y no murió. Ahora sí. ¡Qué mierda! No murió. Ok, ya. Estaba muy debilitada. No parece haber nada por acá. Ok, pensé que se había abierto. Pero no. Y bueno. No sé por qué estoy todo el tiempo poniendo el mapa. Ok, ya. No lo pondré. Y... Ok, no se baja un teleport. Creo que es del otro lado. Ok, de aquí saltando no, no llego. Igual iba a ser trampa, así que no. Solo quería probar. Oh, allá hay un frasquito y la puta. Me teletransporté. Por accidente. Bueno, ya. Vamos rapidito saltando. Así ganamos tiempo. Y tomamos el frasco. Y aquí saltando sí se puede, pero no. Es trampa. A ver. ¿Qué tengo? Oh, ya tengo la llave. ¿Puedo entrar acá? Sí. Oh, esta zona de mierda. Me acuerdo. Había muchos huel dragón y puta. Me dio. Pensé que no me iba a dar. Muéranse. Muérete, muérete. Perfecto. Ok, ¿cuántos hay? Oh, están mezclados estos pendejos. Así que no es tan difícil entonces esta parte. De hecho no es nada difícil. Antes en dos box. Es demasiado más complicadito. Pero ahora no. Quedaste tú. Y salió otro pendejo de por allá. Vamos a hacer un poco nuestro confiable. Va, ahí está. Ya, mueran. Ok. Muérete y muere. Muere. Ok, ya. Muy bien. Uy. Ok, eso estuvo cerca. Justo estaba cambiando de arma. Uh. Muérete. Fallaron, imbéciles. Oh. Oh, este era un secreto. Ok, no estaba muy escondido. Y se despertó un minotauro. Acabo de escuchar. Muérete. Ok, ¿qué sencillo se me hace esto? Sí, se me hace muy sencillito. Matarlos a todos estos. Oh, otro secreto. Perfecto. Esto se debe abrir. ¿Y por qué no se abrió? Ah, ok, ya sé. Debe ser con este botón. A ver. No. Ok, no. ¿Y qué hizo ese botón? Ok. A ver qué hicieron. No, uno se abrió. ¿Y cuántos secretos? Ya dos. Ok, este se activa y se desactiva. No era para abrir algo de esto. Ok, me pareció que sí. Ok, no. Bueno, después me voy a fijar. Creo que esto sí se abría. Es casi un hecho de que eso más tarde se abría. Ok, ¿por qué puse el mapa? Ok, qué estúpido. Muere. Muere. Y muere. A ver. Oh, casi cinco minutos. Ok, ya llevo bastante grabando. Ni cuento, me di. Mueran. No, esta no la voy a usar. Por lo mientras usamos esta. Y váyanse a la mierda. ¿Cómo aguantan? Aguantan mucho estos pendejos. ¡Ah! Oh, se entraba por aquí traspasando. Pensé que era activando alguna de esas texturas. Muéranse. Ok, ¿por qué salte? No sé. Bueno. Muy, muy bien. Tocamos esto. Que desconozco para qué era. Ok, pues... Ah, era para... Sí, sabía que esto se abría. Claro. Ok, todavía no se abrió la puerta. Ok, esto es casi un hecho. Sí, se abre eso. Pero ya más tarde veré. Tomo HP. Y muy bien. Ok, esto era para abrir esto. Y ahí tenemos un teleport. Que no me da confianza. Así que vamos a grabar por las dudas. Nunca está de más. Ajaja. Puedo ya tomar la llave. Perfecto. Muy bien. Y esto no. Todavía no se abrió. Ya tarde o temprano creo que se va a tener que abrir. Tomamos munición. A ver, no quedó nada de munición. No. Ah, me pica la nariz. Ok. Ok. Aquí era llave azul, sí. Y aquí estaba el minotauro. Mucho cuidado en esta zona. ¿Para qué? Puta. Le doy con esto. Maldito minotauro. Oh, entró. Hijo de puta. Ok. No pensé que podía traspasar. Y está subiendo las escaleras. Ok. Ah, qué hijo de puta. No. No pensé que podía subir. Oh, hijo de puta. Oh, miren hasta dónde se vino. ¿Qué? Puto. No. Ok. Ahora sí está lejos. No podrá atacarme. No podrá escalarme los cuernos. Hijo de puta. ¡Ah, sí puede! ¡Ah! ¿Qué hijo de puta? Muérete. No eres nada para mí. Muérete. Oh, ¿dónde se metió? ¡Qué pendejo! Miren hasta dónde se vino. No sé si les habrá pasado alguna vez a ustedes. Si jugaron a este juego. Miren hasta dónde se vino. Ok. No pensé que podía traspasar. Y ya murió. Pero perfecto. ¡Ja, ja! Muy bien. Esto no se abrió. Ok. ¿Por qué siempre me ando picando en eso? Y me sacaron un poco de escudo. Vamos a reponerlo. Esto ya está activado. Perfecto. ¿Y qué rápido estoy pasando este mapa? Me estoy dando cuenta. Este teleport era para volver al principio. Sí. Ok. Muy bien. Oh, putos. Mueran. Odio a estos cabrones porque aguantan mucho. Ya murió uno. Ya murió otro. Puta. Ok. Ya murieron. Perfecto. Y este botón. No recuerdo para qué servía. A ver. ¿Habrá bajado esto? ¿O ya estaba bajado? No me fijé. No, lo sé. Muy bien. Ya está todo tomado. Perfecto. Oh, la llave. Perfecto. Ok. Se bajó el agua. ¡Oh, no! Miren cuánto se ha ido el Lynch. No me acordaba de esto. Ok. Juro que no me acordaba de esto. Ya tiene una. Perfecto. Maldito tornado. De las pelotas. Maldito Iron Lynch. Oh, era un secreto. Ok. Era un secreto. No estaba muy bien escondido. Pero bueno. Oh, las alitas pueden servir. Ya que hay varios ítems que pueden ser tomados con las alas. Como me dijo Derek. Y esto me regresa. Ok. Ah, porque ya no puedo subir. Ok. O sí. No, creo que no. Muere, maldito mago. Muérete. Oh, murió de tres tiros. Un poquito aguantó. En fin. Nos metemos acá. Creo que ya no hay nada por ahí. Vamos tres secretos. Faltan todavía. Muéranse. Me pregunto si habrá algún líder golem. No. Son todos goles normales. Ok. Sí hay uno. Pero ¿por qué no atacaba? Qué pendejo. Ok. Qué tontos que son. Oh, este escudo me gusta. Muérete. Y ahí supongo que puedo entrar de alguna manera. Agachándome. Oh, agachándome sí puedo entrar. Ok. Pero sería trampa. Sí, debe haber alguna manera de entrar ahí. Ok. Sí, sabía que pasaba esto. Muéranse. Malditos magos. Ok. Estoy gastando mucha munición de ballesta. ¡Ah! Muere. ¡Mierda! Muere. Muere. Y murió. Este no era nada. ¿Y este lado qué? Creo que tampoco hay nada. No. Ahí tranquilamente puedo entrar agachándome, me parece. Sí. Contrar. Pero no. Aquí ya no quedó nada. Como HP. Oh. Wild Dragon. No los había visto. Ah, sí, sí, sí. Las había visto. Pensé que no los había visto en este nivel. Pero sí. Aquí tenemos otro cadáver. Como una prueba. ¿Y cuántos minutos voy a 10? Ok. Se me pasó rápido. Cuando uno se está divirtiendo, se pasa rápido el tiempo. Es así. Muéranse. Malditos. Tú mueres también. Ok. De tres tiros deben estar muertos. Este aguantó más. Qué puto. Muerte. De tres tiros. Ok. No era nada de eso. Tomamos todo lo que dejaron. Ah, y la puerta esta era para ahí. Ok. Nada interesante. Esto sí es interesante. Un secreto. Y ya voy cinco. Muy bien. Ya voy cinco secretos. Perfecto. Me pregunto si esto se abra. No se abren de ninguna manera estas puertas. Parece como que sí se pueden abrir, pero no. A ver estas dos. Como última revisadita. No. ¿Y este botón qué hará? Todavía tengo la duda. ¡Oh! 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 Miren esto. Qué curioso. ¡Oh! Tengo completa la munición de garra de dragón. Así que va. Hay que aprovecharla. Ya murió uno. ¿Y por qué te fuiste tan lejos? Vente para acá. Me imagino que atravesando esa puerta azul debe estar la salida. O cerca de la salida. Ya no recuerdo tan bien. Muerte. ¿Y por qué se van tan lejos? Ok. Vente para acá, pendejo. Ya. Esto debe ser un secreto. ¿No lo es? Ok. ¿No es? Sí, sí es. Ok. Sí es. Perfecto. Había que tomar ese ítem. Y ok. ¿Por qué marca como que aquí también es un secreto? Está como en púrpura. Ok. Qué raro. Esto también debe ser un secreto tomando este ítem. Ok. Perfecto. Oh. Siete secretos ya. Muy bien. Ok. Muéranse. Muérete, muérete. Muérete. Perfecto. Muérete. ¿Qué tenemos por acá? Oh. La salida ya. Ok. Perfecto. Pero todavía me faltan secretos. Voy a tratar de descubrirlos. Muérete. Vamos a darle. ¿Quién mató a ese? Ok. No me acuerdo haberlo matado. Oh. Otro secreto. Jojo. Este estaba muy poco escondido, debo decirlo. Casi nada escondido. De hecho nada. Porque solamente atravesé la puerta azul. Casi como un camino obligatorio. Ok. Qué raro ese secreto. Y sí, hay muchos secretos que son así, país. Pero bueno. Cuando uno quiere encontrar todos los secretos, pues conviene. Ahí debe haber alguna manera de entrar. Pero por aquí no creo. Y aquí no. Oh. El mapa scroll. Ok. Qué bien que me viene ese ítem. Oh. Ok. Perfecto. Muérete. ¿Muérete? Ok. Era un líder. Ay. Me atravesé sin querer por agacharme. Ok. No hay problema. Oh. Perfecto. Menos mal que se me dio por tocar aquí. Oh. Allá había otra área. Creo que voy a descubrir los secretos en este mapa. Creo que me va a ir muy bien. Ay. Sería fantástico. Y ya entré a esta área. Perfecto. A ver. A ver. Ok. Oh. Esto debe ser otro secreto. Esto es casi seguro. A ver. Muéranse. Muéranse. Ok. 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 ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Oh! Todo lo que se le pueda imaginar. Eso va a ser casi un hecho. Ok. Crucen los dedos. ¡Crucen los dedos! ¡Qué estúpido! Ok. Me faltaron dos. Dos ítems. ¿Por qué festejé? ¿Por qué festejé? ¡Qué estúpido! Festejé antes de tiempo. Eso no está bien. Ok. ¿Dónde habrán quedado los ítems? Vamos a hacer una revisadita rápida. Y si no los encuentro, pues tendré que pausar. ¡Qué mierda! ¡Qué ganas de arruinarme la vida que tienen esos ítems! Pero bueno. Ok. Eso no lo toma. ¡Oh! Aquí se hizo el puente ese. Vamos saltando. Así ganamos tiempo. ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está el puente? Ok. Aquí. Me pregunto si me caigo. Ok. Si me caigo ahí, creo que ya no tengo posibilidad de volver a subir. Creo que no. Se les habrá pasado de esos creadores. A ver. No sé si probarlo. A ver. Ya. No. Como dije, no hay posibilidad de volver a subir. ¡Oh! 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 Entonces. ¡Fantástico! Miren si no entraba ahí. Me faltaba el ítem. Ok. Menos mal que me tiré. ¡Qué suerte! ¿No? Al fin la suerte está de mi lado. Al menos por ahora. ¡Qué suerte! Menos mal que me revisé. Y si tenía posibilidad de volver a salir. Me confundí yo. Pero no. ¿Y este botón qué hará? ¿No? Eso me intriga todavía. ¿Qué hará ese botón? Aquí ya he tomado ese ítem. A ver, a ver. Aquí adentro. No. No hay nada. Ok. Allá es la salida. Primero revisar las áreas que me han quedado. Allá está el teleport. Y bueno, vamos a tomar la munición esta. Perfecto. A ver, ahora tomamos el ítem. No. Ok. ¿Qué digo? Dije el ítem. Quiero decir, tomamos el teleport. Ok. Creo que ya me voy a la salida. A ver. Voy a fijar por la salida. A ver si hay ítems olvidados por acá. No, acá no. Acá tampoco. Ok. No. Acá tampoco. Ok. Esto me da muy buena munición. Pero ya tengo completa. Y acá arriba es un hecho picasino. Ok. ¿Por qué disparé? Ok. Qué tonto. Ahora sí. Esto no lo toma. Y bueno, me voy a la salida. Ah, puta. Sí, me da la salida. Vamos a grabar por las dudas acá. Creo que ya he tomado todo. Pero por las dudas. Si no, tendré que pausar. A ver. Ajá. Y me faltó un ítem. Ay, puta madre. Bueno, voy a pausar y despausar cuando encuentre ese ítem. Ya no quiero perder más tiempo. Gracias. Y bueno. Aquí continuamos, chicos. Y no, no pude encontrar el ítem que me faltó. Lo lamento. Estuve un... Unos minutos buscándolo. Bueno, varios minutos buscándolo. Verán que el tiempo transcurrido es más de lo que lleva este video. Y sí, no lo pude encontrar. Estuve bastante tiempo investigando. No sé dónde pudo haber quedado. La verdad que ni idea. Habrá sido un ítem casi sin importancia. Eso es lo que se me ocurre. Pero bueno, ya. No importa. Solo por un ítem no hay problema. Lo que más me importa a mí es completar los secretos. Eso es lo que más me importa. Y bueno. Lástima el ítem que se pasó. Pero bueno. No lo pude encontrar. Tampoco quise estar una hora buscándolo. Tampoco quise estar una hora buscándolo. Mucho esta nueva edición. A pesar del ítem. Y bueno. Voy a mandar saludos a... A Ederic. Un gran amigo. A 04 Terlo. A Theodromu. A Gilead Daz. A Monster Condor. A Cyberdemon Raven a 97. A Skullcote. Dark Gothic Master. Dark Jordi. RDP Bar. Spaulding 92. Arctop Dade. Don Broly. Ok. Monster Condor. Dije. Creo que sí. ¿Quién queda? Ok. Creo que ya van siendo todos. ¿O no? Un momento. Operación Forastera 2. Sí. No me puedo olvidar de él. Sabía que me faltaba alguno. Dark Jordi lo dije. Don Broly también. Ok. Creo que ya van siendo todos. Y como ya saben. Pues pueden recordarme. Si es que me olvidé algún nick. Bueno. Me despido. Ojalá el año pasado bien. A pesar de todo. Del ítem. Que bueno. Para mí no es tan importante. Pero bueno. En fin. Me despido. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.